Hola que tal mi nombre es Manuel Cabrera y en esta ocasión voy a hablar acerca de la corrección de color lo primero que vamos a hacer va a ser abrir una imagen, ya sea de nuestro propio gusto y lo que vamos a hacer es modificar el balance de color que encontramos en nuestra imagen para eso vamos a duplicar la capa para poder visualizar correctamente los cambios entonces vamos a ocultar la capa original, trabajamos sobre la copia de la capa original nos vamos a ir a la pestaña de colores y escogemos balance de color la cual nos va a ayudar a poder distribuir el color sobre nuestra imagen entonces tenemos los niveles de color que son el cyan, el rojo, el magenta, el verde, el amarillo y el azul si bien podemos observar que podemos modificar los valores y por consecuencia nuestra imagen va a ir cambiando su luminosidad o más bien su color más o menos así, y los ajustamos a estos niveles si le damos a aceptar, se pueden aplicar correctamente los cambios si vemos nuestra imagen original, a comparación de la que ya modificamos se puede observar que hay un efecto de color aplicado correctamente igual podemos ajustarlo podemos modificarlo de esta forma para que no se vea tan oscuro vamos a aceptar y podemos llegar a otra siguiente opción que es la de tono y saturación la cual podemos elegir entre un rango y un diferente tipo de color ya sea el tono ya sea la luminosidad o la saturación ya le damos a aceptar y si comparamos nuestra imagen original con la que acabamos de modificar su color podemos ver como el balance de color en la imagen se aplica correctamente y por consecuencia esto sería todo en lo que respecta a la corrección de color en una imagen Hola que tal, mi nombre es Manuel Cabrera y en esta ocasión les voy a presentar acerca sobre la corrección de color más enfocada en reemplazar los colores y selecciones esto nos va a ayudar a hacer la técnica de corrección de color mucho más rápido sin la necesidad de trabajar por capas de color así que vamos a abrir una imagen y lo que vamos a hacer es corregir o aplicar cambios al dominante de color que se muestra en la imagen entonces vamos a aplicar una capa ocultamos la capa original y trabajamos sobre la copia vamos a ir a la pestaña de colores y en la opción de tono y saturación lo cual nos va a ayudar a ajustar el tono, la saturación y la luminosidad y bien, aquí tenemos los diferentes tipos de colores son los que podemos trabajar sobre esta imagen en este caso si quiero trabajar el azul por consecuencia vamos a trabajar lo que viene siendo esta parte de la imagen que serían los sables de luz color azul y entonces procedemos a modificar la saturación que sería el dominante de color azul en esta imagen podemos ver como va cambiando el color simplemente va afectando el azul de esta forma pues esto sería más que es suficiente aplicamos los cambios y podemos observar como el dominante azul ha cambiado a un color más fuerte en comparación al de la imagen anterior si vemos esta es la imagen original y esta es la imagen que nosotros ya modificamos en el dominante de color es un proceso muy sencillo muy fácil de hacer y lo cual nos puede ahorrar mucho tiempo y la necesidad de estar trabajando parte por parte de la imagen y bien entonces podemos seguir aplicando más cambios el mismo método también saturación podemos trabajar sobre los colores rojos podemos ir modificando y ver como se aplican dichos cambios trabajando sobre el color rojo de esta forma hay que ser muy precisos que no se afecte los demás colores simplemente el color rojo que es el que estamos trabajando y le damos a aceptar y entonces comparamos de nuevo la imagen original con la imagen el dominante de color en esta ocasión trabajando sobre el color rojo y bueno a manera de conclusión se puede decir que basta simplemente con ir a la pestaña de colores escoger tono y saturación y modificar el color primario de nuestra imagen y en base a eso podremos cambiar el tono la luminosidad o saturación y esto sería todo la imagen la imagen la imagen la imagen como vemos aquí yo ya tengo la imagen con la que trabajaré y pues esta imagen está un poco distorsionada si lo podemos apreciar algunas veces descargamos imágenes de internet y la calidad que que tiene pues no es muy buena que digamos para empezar para empezar pues lo que haremos es como siempre abrir nuestro nuestro entorno del programa de GIF vamos a crear un nuevo documento una nueva plantilla perdón y pues comenzamos lo que debemos hacer es que vamos a copiar esta imagen creamos el duplicado y vamos a trabajar con esta que es la copia de fondo que podemos hacer para que no se note este tipo de problemas al momento de que queramos hacer la imagen más grande o moverla sin que se pixele o se distorsione pues existen dos formas diferentes para hacerlo la primera es que en nuestro menú de filtros vamos a seleccionar a desenfocar en distorsiones en nuestro menú de filtros seleccionamos difuminar y el de desenfoque gaussiano si vemos aquí nos aparece el desenfoque o como se hace más como borrosito pues aquí le podemos dar los valores que nosotros decimos para que quede un poco más bien le damos aceptar y vemos como nos cambia un poco la imagen si notan igual le podemos poner más para que se note la diferencia vamos a dejar un 3 vamos a aceptar que también podemos hacerla de esta forma seleccionando la capa de copia de fondo nos vamos a el fondo modo y ponemos donde dice saturación y si ven ya no lo ha cambiado nuevamente queda igual que la pasada igual le podemos poner color en color ponemos un modo color y nos la vuelve a regresar igual en saturación la otra forma en la que se puede realizar el cambio como aquí ya me regrese para tener la original lo que hacemos es dar clic derecho en la bueno tenemos la capa de copia de fondo damos clic derecho y ahora en donde dice colores nos vamos a donde dice tono y saturación y nos va a desplegar esta otra pantallita en esta pantallita pues también hacemos los mismos pasos que es modificar el el color o bien como queramos que que se encuentre si ven si le aumento nos va a ir cambiando la los colores la saturación de la imagen si le bajo pues me los va a ir cambiando en este caso se los dejaré así lo dejamos así con cuatro y pues vemos la la diferencia de cómo estaba antes para ver la diferencia lo ocultamos lo ocultamos y si notan ya se mira diferente a la capa de fondo y pues eso es todo en este video tutorial de saturación avanzada gracias buenas buenas tardes amigos mi nombre es Dora mariel y el día de hoy hablaré me toca hablar sobre cómo remover el brillo de la cara si vemos bueno si podemos montar en esta imagen ya la tengo aquí montada que es con la que voy a trabajar ya saben cómo pasarla a nuestro entorno de gym se crea una nueva plantilla y pues arrastramos nuestra imagen en ocasiones algunas en ocasiones tenemos algunas imágenes que tienen mucho brillo en la cara por ejemplo como las que les estoy mostrando ahorita y en cierto punto depende de la imagen pues tendremos que que trabajar en ello para podérselo cambiar a veces cuando no sabemos cómo hacerlo pues se nos complica un poco eh el día de hoy lo que vamos a aprender es cómo remover ese brillo y para eso realizamos los siguientes pasos ya que tenemos nuestra plantilla creada y nuestra imagen eh nos vamos a clic derecho damos clic derecho colores y nos vamos a lo que es en niveles seleccionamos y como ven aquí nos despliega una nueva pantallita eh donde tenemos niveles de entrada y niveles de salida en nuestros niveles de entrada pues es parecido a lo que les mencionaba donde vamos a remover el brillo podemos darle cualquier tono que queramos si ven aquí se le va cambiando un poco el brillo pues lo podemos notar que están en diferentes partes si le vamos moviendo pues va a tener diferente diferente nivel verdad ven aquí le dejaré en 70 lo dejaré en 53 y en los niveles de salida realizan los mismos procedimientos que es cambiar para cambiar nuestros tonos pero los deja más como opacos si se nota le damos a aceptar y pues aquí vemos nuestro cambio eh aquí es en nuestro entorno perdón de Jeep como vemos como remover el brillo y si notan aquí está la diferencia como queda más más oscuro el cabello se le nota un poco menos en la cara de esta parte si ven la diferencia esa es una es una es una forma para para hacerlo directamente también pues puedes ir directo al menú en colores seleccionan niveles y ya te aparece la misma pantallita y aquí pues realizas los cambios que tú que tú quieras en brillo y contraste también si notan se le cambia el brillo y pues este nos lo deja más oscurito y pues eso sería todo para saber cómo eh hacer que el brillo en la cara o en un objeto o alguna cosa que queramos quitárselo pues sea un poco más más oscuro para recordarlo pues clic derecho colores y niveles y ya nosotros mismos le damos el ajuste del nivel que nosotros queramos hoy les hablaremos de cómo corregir el brillo en Jim bueno lo primero que haremos va a ser eliminar lo que es este brillo que tiene esta imagen como lo muestra aquí bueno lo primero que haremos es ir a colores vamos a seleccionar la pestaña nivel aquí donde dice niveles de entrada vamos a corregir lo que son los de blanco y negro aquí le vamos a ajustar un poco más a su color original como la imagen tiene mucho brillo aquí acomodamos y vemos que la imagen va cambiando se va haciendo un poco más oscura por lo que podemos observar pero en este caso yo dejaré un color original en este caso ahí estaría bien estaría perfecto bueno ahora sí vamos a dar en aceptar ya que tenemos nuestro color ya predefinido ahora vamos a elegir una herramienta que se llama mezcla esta mezcla rellena el área seleccionada con el degradado de colores esta la seleccionamos aquí en opacidad le vamos a dar un 53% aquí en vamos a dar con el degradado vamos a elegir uno que se llama frente a transparente elegimos este ya lo tenemos seleccionado ahora en forma vamos a seleccionar uno que se llama radial ahora sí comenzaremos con lo que es nuestro con nuestro quitar brillo yo le voy a dar un poco de zoom ahora sí que estamos aquí seleccionamos la herramienta mezcla lo primero que voy a hacer voy a seleccionar esta área para quitar este pequeño brillo aquí ya seleccione un color adecuado para la imagen aquí empiezo a seleccionar las áreas que contengan el brillo les empiezo a dar un poco más del color que se integra en la imagen voy a dar un poco más oscuro porque la imagen de abajo está un poco más tiene un poco más de color bueno ahora sí voy a elegir en la herramienta pincel aquí selecciono el color negro para darle color a esta área le doy un poquito más de opacidad para terminar más rápido aquí en tamaño lo hago un poco más grande con un 10 estaría bien bueno aquí lo estamos haciendo no tanto a la perfección aquí sólo estamos explicando cómo aplicaríamos esta este método aquí le empiezo a dar forma a la nariz aquí bajo el tamaño para ir reduciendo y llegar a lo que es nuestra punta ahora sí ya está un poco más adecuado ahora sí ya está un poco más adecuado ahora sí ya está un poco más adecuado ahora voy a esta área ahora voy a esta área la que tiene un poco de brillo aquí en estos mismos vamos a darle un poco de forma a esto ahora sí seleccionamos el color anterior quitamos este brillo ahora regresamos al color negro seleccionamos pincel y le damos un poquito de color a lo que es el que sería como un cinturón bueno ahora sí ya quedaría más perfeccionado lo que es el brillo que tenía en el rostro hacemos alguna comparación con nuestra imagen anterior y vemos que cambio tiene nuestra imagen bueno creo esto sería todo muchas gracias y nos vemos en el siguiente video hola que tal amigos youtuberos hoy les hablaremos sobre sombras e iluminación aquí lo que usaremos previamente será la herramienta brillo contraste esta herramienta se encuentra en colores y aquí está la pestaña herramienta de brillo contraste la cual ajusta el brillo y contraste bueno ahorita les hablaré un poco sobre esto nos dice que ajusta los niveles de brillo y contraste en la capa activa o selección esta herramienta es fácil de usar pero relativamente poco sofisticada también tenemos otra herramienta que que se llama niveles esta la encontramos aquí mismo aquí está niveles y esta otra que es de curvas ajustan los colores ajustan los colores estas dos le permiten el mismo tipo de ajustes pero también les da la posibilidad de tratar los colores los claros de manera diferente que los colores oscuros bueno en este caso si selecciono la pestaña niveles aquí puedo modificar y nos cambia el color de la imagen nos quita el brillo nos los hace un poco más oscuras esto es lo que realiza la pestaña niveles pero nosotros utilizaremos esto que es brillo y contraste que es un poco más fácil aquí podemos dar clic izquierdo en la imagen y con el ratón movemos para los lados y así se nos cambia el brillo y el contraste de la imagen que le queramos dar más rápidamente bueno en este caso lo haré aquí más más específico para darle un poco de tonalidad a mi imagen que se vea un poco más clara ahí creo que estaría bien aquí en vista previa esta es nuestra imagen anterior y ahora con los ajustes que le hemos añadido si le damos en vista previa nos cambia totalmente aquí vemos que el fondo se ve claramente y el rostro tiene un poco más de brillo aquí le daremos aceptar y ya no la cambia generalmente hablando la herramienta brillo contraste está bien para hacer ajustes rápidos y sucios en unos pocos segundos pero si la imagen es importante y quiero que parezca tan buena como sea posible pues utilizaré lo que es una de estas dos herramientas es un poquito más tardado el proceso pero mejor el trabajo bueno esto sería todo por explicación de brillo y contraste lo que es sombras e iluminación en gym nos vemos en el siguiente video en el siguiente video